¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Por la duda. Pero que no. Fíjate. Con lo que pedí que no hables. Perfecto. La cátedra del macho es como que hablaba un poco también de un contexto determinado, de una manera. Pero que Dios es argentino. Lo mismo le dijiste a... Dios es argentino. Pero el otro... ¿Qué? ¿Qué son? Por favor, chino. El otro es un chiflado loco. No sabíamos que era tan provocador. Dios es argentino. Que habla también un poco de este momento, de cómo vivió la argentinidad. Es una obra que la vamos a ver y de alguna manera nos vamos a sentir todos identificados. Sí, lo que pasa es que es distinto. La cátedra es mi unipersonal. Más de 450.000 entradas vendidas. Una locura. La verdad que fue una locura. Hice el Luna Park, hice el Ópera tantas veces. La verdad que fue lo que me cambió la vida. Esto no. Esto es una obra escrita por Osvaldo Bazán. Dirigida por Ricky Pascu. La música es de Ale Sergi. Las canciones están propuestas por él. Entonces, digamos que no tiene que ver. Es un guión que yo estoy respetando. Es una comedia musical donde yo compongo un personaje que tiene que ver con Cocosili. Porque supongamos que Dios fuera Cocosili. Otroomy. De tal manera.